MÁXIMOS CUANDO MIRAR TENEMOS UN PRODADO MUY PERO MUY SERIO Es que toda mi maldita cabeza está llena con un monstruo de pétalas Y un monstruo de peluches de malditos corazones Sois vosotros malditas eh Yo no he puesto esto aquí eh Yo tampoco No 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 ¿Entonces de quién es esto? Los niños ¿Los niños? ¿Los niños? Lo que tienes que hacer es preguntarle a todos ¿Seguro que son ellos? ¿Es tuyo lo aquí en la habitación? No, no es mío ¿Abril es tuyo? No ¿Seguro que es tuyo? Que no ¿Es tuyo Sergio? ¿Cómo va a ser mío? No ¿Es tuyo Valeria? No, yo no he hecho nada ¿De quién es esto? ¡Mi tierna ya! ¿De quién es? Yo no Mío no Si claro no eres de nadie venga ya hombre ¿De quién es? Mío no es Mío no es Mío no es Mira seguro que es de un i que es un guarro Bueno en realidad un i puede ser porque es el más rico Guarro 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 No, no, que no, que yo no he sido hombre Si seguro que ha sido el Sergi ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eres tú o no? ¿Eres tú o no? ¿Eres tú o no? Uy el Sergi también puede ser porque para reconquistar Eli también podría haber hecho eso ¿Vale qué? Se me lo que ha sido abril ¡Eh! ¡Abril! ¡Eres tú o no! ¡Eres tú o no! Yo no he sido Se ha hecho novietes Abril también porque ha estado con Sergi pero a lo mejor quiere recuperar a Unai Bueno, a lo mejor ha sido Valeria Aunque ya tiene novio Pero a lo mejor se lo ha hecho para hacer algo así romántico No, que no, que ha sido Ha sido la Ari Ha sido la más romántica Ha sido la más romántica de aquí Es la más romántica de aquí Bueno, a lo mejor ha sido Ari Que le quiere hacer así una cita romántica Valeria, ¿has sido tú? Mira, ¿sabéis qué? Es que estoy cansada de vosotros Me voy con los abusones ¿Ahora vuelvo? Ahora vuelvo Otro con los abusores, Eva, como siempre Informo que Ari y Valeria Se han ido de la habitación Dos menos Yo, como no pinto nada aquí Adiós Uy, parece que a mi también se está yendo ¿A qué está pasando? Bueno, chavales, yo me lo aspiro ¿Cómo? Sí, claro Y como no nuestro compas Eji también Abandona el lugar ¿Has sido tú? No, 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 no Cerdo, ¿quieres un cerdo? Cerdo, ¿quieres un cerdo? Ahora, bueno, ahora que vengo otra conmigo, ¿no? ¿Qué ha ficado? Y tenemos a... Ay, Dios Ay, Dios Notición de última Ahora tenemos a un ahí tumbado en la cama Ya está Tenemos un sospechoso Primer sospechoso del chisme matutino Con Natalia Lleve Necesitamos hacer una reunión de máximo CCI Por erros Las capuchas Investigar quién de los malditos niños es Valeria, llévame, por favor Que no, fama, que no te voy a llevar Valeria Valeria ¿Qué quieres? Que no Que quiero que me lleves Es que, a ver, me da vergüenza Pero llévame Valeria, por favor No Valeria Que no, lo llamas tú y le preguntas y ya está Lo haces Por favor, por favor Que no, que me dejes en paz Canva, que ya me he cansado de ser la niña por ahora Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Y va de buenas Pero ahora Pues como soy la reina del chantaje Pues te voy a chantajear ¿Pero cómo que la reina del chantaje? ¿Pero qué dices tú, anda? Mira O se lo dices O le digo arte que lo de la cama es tuyo Ah, claro Me echas a mí la bronca, ¿no? De lo que has hecho tú, ¿no? Sí Y le digo que has sido tú y Neil Que tú eres más mala que yo Bueno A ver Mmm Qué pesada que eres, ¿eh? Mucho Vale Pues se lo preguntaré Vamos Vamos, vale Adiós Adiós Y como no, para próximo Vale, reina El chisme, escúchame Es mi micro No se toca el micro Dame, dame, dame Presentando las máximas noticias Así es que reina del chisme La verdad es que tenemos bastantes Pero bastantes, bastantes Sospechosos en la lista De los delincuentes Que han podido causar Este caos en toda la casa Haciendo una cita romántica En mi, en nuestra cama Bueno, yo creo que tenemos que hacer Una reunión en la pizarra Procedamos a hacer una reunión en la pizarra Que ahora está al final del vídeo Para descubrir Quién es el maldito cerdo Que ha estado haciendo todo esto A escondidas de nosotros Y de mi bebo Ay, qué bebé Vamos abajo Gracias a todos los nombres de los niños Justamente aquí en la pizarra Vale, estoy bien Vale, ya Abrechamos los objetivos Unai A ver, yo creo que Unai Lo va a hacer Para estar con Ario Bueno, ligarse A alguna de las chicas Bueno, Aurelio Vamos a poner la fecha Absolutamente Todo lo que se mueve Y no sea un chico Sino que sea una chica Ario ¿Para qué va a hacer eso Ario? Pues no lo sé Pues yo tampoco Vamos a poner que Ario Tiene amores desconocidos O sea que en principio Descartamos a Ario Sergi Yo creo que lo hace Para estar con Ario O con Valeria Así grandoso A ver, es verdad Porque Ario es su ex novia Y la otra es por quien la sustituyó Pongamos Sergi Con Ario Y Sergi con Valeria Valeria A ver, Valeria está con Ida Así que Con nadie O se lo puede haber hecho a Anil A ver, concordamos Pues Valeria se lo ha podido hacer a Anil Pero bueno Tengo unas sospechas muy bajas a Valeria Abril Abril, pues a ver Número uno Para conquistar a Onai O para conquistar a Onai O también lo puede haber hecho para Sergi Que últimamente están en el otro Muy juntitos, eh Eso es verdad Abril está como muy cerca de Sergi Porque es como que A Sergi lo han dejado absolutamente todos de lado Y a Abril también Entonces los que se quedan solos Pues normalmente Pues ya sabéis Esas Abril Onai O Abril con Sergi Y este es nuestro maldito mapa Y hay un poquito de teje maneje justamente por aquí ¿Por qué no empezamos? Yo es que la verdad que me he perdido un poco Yo es que no entiendo muy bien el esquema ¿Y si empezamos por Abril? Pues anda A por Abril ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pasa, hi ¿Qué pasa? Cuanto tiempo, eh ¿Cómo estás? Una semana ya ha pasado Sí, 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 ha pasado mucho tiempo Bien, ¿y tú? Bien, mira, aquí Aburrir la casa de estos Normal Madre mía Tú déjate ya de estar aquí con estos Que ya has sacado toda la información Ana, te tienes que venir con nosotros Ahora ya tienes todo Pues te vienes Bueno, ehm... Marvy, en un momento ¿Qué? No, 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 no ¿Cómo? ¿Por qué? Pero que no, no pasa nada Eso es lo que tengo que hablar en un momento Eso Vamos, va Rápido, eh Sí ¡Venga, Risa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! Porque eres nuestra maldita primera sospechosa ¿Esto es tuyo? ¿Qué no? Habla Habla, por favor No quiero yo que Guillebe Se ponga a hacer las cosas Decía Guillebe Así que ve diciendo todo Vale, Maximo Squad Estoy aquí fuera Porque como veis Mirad lo que me sale por aquí Los pétalos tienen como un perfume Que me da muchísima, muchísima alergia Y la verdad es que eso es súper malísimo para el bebé Porque entonces voy a empezar a toser Y me voy a llagar Entonces yo tengo una sospecha Yo creo que ha sido abril A ver, ¿qué quieres? A ver, pues te quería hablar sobre Ari ¿Qué pasa? Pues que dice Bueno, dice Habla muy mal de ti Sí, hombre Bueno, pues dice Pues que tienes peloseta Sí Que hablas muy mal Seguro que es mentira Seguro que es mentira Que no, te lo digo de verdad Pues si yo la trato súper bien ¿Cómo va a decir eso? Que no, es que te lo estoy diciendo en serio Que no te quiere Que eres muy feo Que eres basura Pero que yo no soy, tío ¿Por qué no le preguntáis a otra persona? Bueno, porque nosotros hemos pensado En que tú podrías ser la principal sospechosa De hacer todo esto Porque número uno Bueno, estás siempre en casa Sí, ¿qué? ¿Has hecho tú una maldita cita? ¿Qué no, tío? ¿No? Vale Y llevé Tortura número uno Siéntate aquí, tranquila Siéntate aquí Y ya se me ha hecho la cosquilla ¡Este ha hecho la cosquilla! ¡Este ha hecho la cosquilla! Máximos, cuates Espero que la interrogan bien Guilla y Alta Porque hay muchos sospechosos Aunque también puede ser Ari O Valeria Bueno, se pueden ser todos, la verdad Pero espero que lo interroguen bien ¡Dime la verdad! ¡Es nadie! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡No! ¡El diablo la es el que ha sido! ¡Habla! ¡Por favor! ¡Habla! ¡Por favor! ¡Habla! ¡Guilla! ¡No! ¡Se le va a ir la sangre a la cabeza! ¡Habla! ¡Te lo digo! ¡Te lo digo! ¡Suéltala! ¡Maldito mono! ¡Es! ¡Es! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Cógela! ¡Pero! ¡Cógela! ¡A ver guillemés! ¡Es que tus torturas son muy extrañas! ¡Yo creo que así no nos lo va a decir! ¡Descartamos Abril! ¡Vamos a por el siguiente! Pues si tan verdad es, voy a ir y la voy a llamar, ¿vale? ¡Ah! Vale Madre mía, es la que liado, o sea, no sé qué va a pasar ahora mismo, porque es que todo lo que he inventado, literalmente todo, todo, todo es mentira, porque Ari, pues se preocupaba por Marv y todo, pero es que la acabo de liar, mazo, es que... ¡Ah! No sé qué va a pasar ahora. Abel, 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 ha sido tú, ha sido tú, ¿verdad? ¡Que no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver, no me callas! ¡A mí no me torneas, ha sido tú! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo he sido! ¡Que yo he sido! ¡Que sí! Bueno, pues sabéis qué, díselo a un ay. ¡Dios! No, pues yo se lo digo que se lo digo a un ay, oye, oye, como que se lo diga a un ay. Misión, maldita, me esté mal. Oye, 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 que a mí me acaba de decir que se lo diga a un ay, que cree que es un ay. ¿A un ay? ¿Qué? ¿Qué? Es el maldito más cerdito, ¿eh? Sí, ¿eh? El maldito guarro. No te olvides que hoy viene justamente Melchor, Gaspar, iba a saltar y se cayó. Vale, ha sido un chiste bastante, pero bastante malo que debería estar en el libro de chistes. ¡Vamos a por un ay! Por cierto, cuando ya tengas los regalos, entrará al vídeo otra vez y comentarme lo que se han regalado. Espero que a mí me traigan un libro a una sudadera de moda. Pero bueno, vamos abajo. ¡Cacias! 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 Venga, ¿qué? A ver, esto de quién es, Guillemé. ¡Habla! A ver, podría ser mía y de mis 18 amantes, pero no lo es. Vale, ¿pero sabes de quién es? De Sergi. Vale, pues me lo vas a decir por las buenas o me lo vas a decir por las malas. ¡Cay! Yo te lo he dicho que es de Sergi porque se quiere reconquizar a la... a la hija. Vamos a contestar, vamos a contestar. ¡Hola, Marvy! ¡Hola, hola! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Hola! No, no, no estoy tan feliz. ¡¿What?! Porque Valeria dice que tú hablas súper, súper mal de mí. ¿Qué dices? Por lo que escuchas. ¿Pero cómo voy a hablar yo mal de ti? Pues no sé, eso dice ella. ¿Y a qué quieres que te diga? ¿Y te vas a querer a Valeria antes que a mí? No sé, puede ser. ¿Pero estás por aquí? Porque a mí me gusta más hablar en persona. A ver, no soy por aquí, pero yo un minutito por aquí me planto. Vale, pues no seas lo que quieras, pero yo no veo normal que ahora tú te estés creyendo a una cualquiera. Que sí, que sí, que ahora voy, veo. Bueno, sí, ven. ¡Dita Valeria, tío! ¡Me cago en ella! Es que, es que... ¡Ay! ¡Dia! Espérate, porque acabo de encontrar más malditos pétalos. ¿No hay? ¡Que no son míos! ¡Que no son míos! Tienes solo una opción. Si no lo dices, ya te vas a probar, le da muy papas. ¡No! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿No? ¿No? No, no. Sí, sí, sí. Te vas a ir a casa directamente de los papas que vas a quedar ahí. Y ya se acabó la libertad, las fiestecitas, las chicas y todo. No, no, no. Pues me hago, me busco allí una. Sí, venga. Y los papas te van a dejar. Una, y ¿de quién es esto? ¡Que no lo sé! Creo que es de Sergi porque quiere reconquistar a Ario, no sé. No sé si una, y la verdad. ¿A que sí, Max? ¿A que sí? Y el Max también piensa que ha sido una, porque es el más ligón y el que le gusta más las chicas y el que le gusta siempre liarla. Hay un follón y es un poco también así tóxico y geloso. ¿A que sí? Aunque no lo sepáis, Max está diciendo que sí, somos las reinas del chisme. Sí. Ahora que pienso, molaría estar aquí con 18 chicas. Madre mía, tío, mira. ¡Una, tía, tía! ¿Qué le pudo hacer yo, tú? Venga, venga, tira, 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 tira. ¿A eso lo digo casi o sé, tío? Sí, venga. Madre mía, nada más hermoso, tío. ¿Qué hacemos lo mejor que es Sergi? A ver, no puedo descubrir de quién es esto y voy a traerlo, dijo que yo me... O sea, es que haces lo que quieres contigo. ¡Ey, mía, que yo no has sido. ¡Eh, tú, quieto! ¡A dónde vas! ¿Qué haces ahí debajo? Has sido tú. ¿Que no has sido yo? ¿Qué yo no has sido? ¿Qué has sido tú? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué sí, qué has sido tú? ¿Qué ha sido el Sergi? ¿Qué sí, qué ha sido el Sergi? ¿Qué 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 ha sido el Sergi? ¡Vamos a por Sergi! ¡Hombre, mira quién hay por aquí! La acoplada. ¿Tú qué haces diciendo que estés en mí? ¿Tú qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Tú? ¿Qué haces diciendo cosas malas de mí? ¿Puedes callarte y aferrarle el pico y hablarte de tu vida, no de la mía? ¿Y si no me lo hagana qué? ¿Me vas a pegar? No, no te voy a pegar. ¿Por qué tienes a estos? Claro que te protegen. ¿Por qué son tus perritos? ¿No? Tienen detrás tuyo. Anda, que tú también celosa de mí, ¿no? Porque voy con ellos. Mira, cero contacto físico. Porque como me toques, te lo juro que te parto. Pero cállate, no le toques. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te estoy tocando! ¡Ay, mía! Mira, ha pasado a hablar contigo. Baja intensidad, ¿eh? Baja intensidad, ¿eh? Baja intensidad. Está excitada esta aquí, ¿pero de qué va? No sé, siempre igual, ¿sabes? ¡Me cago en la maldita leche! Incluso la maldita vestida se nos ha puesto maldita mente verde. Está ahora mismo como un moco feo, asqueroso. Pues mira ahí está, Sergi. ¿What? Está haciendo, tío. Mira ahí con la silla de hueso. Oye, Sergi, ¿puedes venir con nosotros un segundo? ¿Qué haces con la maquita? ¿Qué haces con la maquita? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Quieto! 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 Tú te vas a venir conmigo, venga. Vale, vale, vale. Y madre mía, vas. ¿Qué te pasa? Vamos a interrogarte bastante rápido ahora. Vale, vale. A ver, Marty, ven. Te entro a ti porque como entra la Valeria esa seguro que se quiere quedar aquí. Ya. A ver, ¿dónde me llevas? Me llevo a la habitación. Pero vamos a tener que ir por aquí porque como se entere harta de que has entrado, me parte. Venga, va, tira. A ver, venga. Sí, 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 sí. Chavalín, chavalín, chavalín. A ver, ¿a quién te quieres llegar aquí para qué has hecho todo esto, Sergi, tío? Claro, a mis 200 novias. ¿Cómo tienes 200 novias? Cuatro millones. Tira por ahí. A ver, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Este es tuyo o no? Porque nos han dicho todo el mundo que este es tuyo. Que este no es mío, te lo juro por mi vida. ¿Me lo juras por tu vida? Jurao, mira. ¿Y por qué tú no podrías hacer esto? Explícame alguna que otra razón. De verdad, otro más que pasa otra vez por la ruletilla ahí. ¡Estoy cansada! ¡Estoy muy cansada! ¡Me voy a poner histérica! Por favor, que dejan ya de una maldita vez quién ha sido. Porque me estoy alterando. Yo no me puedo alterar porque... Oh, ya me alteré. Arranco cabeza. ¡Dios mío! Por favor, que lo diga. Ya, yo ya no puedo llamar. Con estos juegos decíces de nacido, estoy nacido, estoy nacido, estoy nacido. ¡No! Entonces, ¿quién ha sido? Tú que crees alta porque no me quiere absolutamente nadie. ¿Cómo que no te quiere absolutamente nadie? ¿Qué me va a querer a mí tan feo que soy? Yo trato muy bien a todos pero luego a los otros no me tratan bien a mí. Esto no es así, Sergio. Es que tú has liado un montón, ¿eh? Aquí en esta casa. Una locura. ¿Para qué sirve? Para que te hagan todo siempre lo mismo. A mí también me ha pasado. A mí también, chicos. A mí también. Un abrazo. Un abrazo. A todos nos han dejado de alguna vida. Alguna chica ha sido muy mala con nosotros. Se nos ha enfriado el corazón. Pero nosotros aquí seguimos, chavales. Empiezo a... ¿Qué pasa? ¡Les abusales abajo! ¡Cama! A ver, ayúdame por arriba, por arriba. Vale, ¿cómo que están abajo? ¿Qué hacen aquí? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Me voy a tener que bajar a pelear otra vez. ¡Sí! Ahora voy por dos. Uuuh. Natalia, ¿tú no puedes ir a pelear? No. ¿Por qué no? Pero que yo estoy fuerte. Quita, quita, quita. Que yo estoy fuerte. Que tiene que ir alta, hombre. Eso. Que no, hombre, que no. Que yo pego por dos. ¡Ajá! ¿Por qué no pegáis a la puerta? ¡Ajá! 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 ¡Que nos daremos por vencidos! ¡No! ¡Venga todos juntos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Sí, hermanos! ¡Porque nosotros somos los más guapos! ¡Los más sexys! ¡Los más tiburones! ¡Eso, equipo! ¡Eso, equipo! ¡Eso, equipo! ¡Eso, equipo! ¡Arta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los abujos están abajo! ¡Que están abajo! ¡Los abujos están abajo! ¡Los abujos están abajo! ¿Y a qué han venido? Han venido por tu bebé, Arta. ¿Qué? ¿A vos tu bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué bebé? Bueno, o sea, es una larga historia que tú... ¿No lo sabes? ¡Sí! ¡No, no lo sabes! ¡Ay, qué están los abujones! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! A ver si me van a venir ahora por el bebé. ¡Qué linchos, tíos! ¡Cómo vengan! Así que lo que voy a hacer es... ¡Esconderme muy lejos! ¡Muy lejos de aquí! ¡Para que no me vean! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Súper lejos! Así que aquí no me van a ver... ¡Bueno, no! ¡Mejor pensando! ¡No me voy a otro sitio! ¡Dios! ¡Dios! ¡Así que! ¡Me voy! ¡Bueno, pues... ¡Voy a tener un bebé con Natalia! ¡Eeeeh! ¡Bueno, pues eso! ¡Qué dices, hermano! ¡Quedaros aquí y llevar conmigo! ¡A la gorra! ¡A la gorra! ¡A la gorra! ¡Vamos a reventarlo así a los malditos abusones! ¡Vamos a Natalia! ¡Sí, tío! ¡Vamos a reventarlo así! ¡Sí, tío! ¡No estamos solos, sino que también está justamente nuestro fiel compañero y amigo Max! ¿Qué? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¡Felicidades por el hijo, eh! ¿Qué vas a tener? ¿Qué pasa? ¡No te va a salir bonito, eh! ¡No te va a salir guapo! ¡No te va a salir guapo! ¡Uy! ¿Qué te crees? ¡Un maldito marronero ahí con el chate de ese Mercedes! ¡Súper falso! ¡Ese chate de ese súper falso! ¡Que cuesta 5 euros en el mercado! ¡Se ve la cercadilla ahí! ¡Como las sudaderas esas que sueltan pelotillas! Por cierto, el chiquitín ese, ¿el de peloseta dónde está? ¿Lo habéis dejado en casa o qué? ¡Ay, otadito con una correa o qué? Bueno, con esta cola ahí en casa ¿Cómo? Que estaba con la Ari en casa ¿Cómo que estaba con esta casa? Sí, se ha calmar y la Ari juntos Puede ser en la misma cama, no lo sé ¡¿Qué?! 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 ¿Vale? ¿Es esta la habitación? Dos pétalos, me han quitado los pétalos Dos pétalos, tío Bueno ¿Qué pétalos? Me han desordenado todo Esto se supone que era una tinta romántica Ah, vale Pero me han quitado que habían pétalos por toda la cama Y me han desordenado los peluches Pues... Podríamos aprovechar y ya que me caen mal Pues le hacemos una broma de que dormimos juntos y todo eso Buena idea, me parece bien Vale, pues hacemos como si estamos juntos en la cama Nos tapamos del todo Y esperamos a que vengan harta Y como que nos pillen Y les decimos que es broma Yo me pido Vale Vale, quítate los zapatos Vamos Y vamos a hacer como se supone a los dos menos Tío, me han quitado todos los peluches Vale, y tapate del todo O sea, la cara también ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Canela ¿Qué está pasando aquí? Yo solamente estoy grabando A mí dejadme en paz ¿Quién sobre esos zapatos? Pues yo te lo digo Que yo solamente estoy grabando, bro Que a mí no me metas en ningún marrón A mí me han dicho Graba Y me ha puesto a grabar ¿Y por qué no nos avisas? Eh, 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 eh Ya escúchame Es una broma Que es una broma Ni broma, ni broma Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi casa Yari, tu oficialmente quedas Totalmente castigada Me cago en la leche